En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si nos damos cuenta, la encíclica Lumen Fidei trata de mostrar que la fe, en contra de lo que dice el racionalismo y en contra de lo que dice el cientificismo, la fe no es irracional, la fe no es un reemplazo, ni un brote de la ignorancia, la fe no pertenece al ámbito de la magia o la superstición, la fe tampoco se reduce a un puro sentimiento. Todo eso es terreno que hay que despejar. Pero ahora dicho de manera positiva, la fe tiene una conexión con la verdad. La fe pertenece al área del conocer. Es un modo sublime y supremo de conocer. Ese es el esfuerzo principal del Lumen Fidei. El lenguaje del conocer es el lenguaje de la luz. Por eso tantas veces, cuando uno entiende algo, dice, ya lo veo claro. Uno siempre relaciona el entender y el comprender con el iluminar y el ver. Entonces, cuando se habla de la luz de la fe, se está hablando de cómo el comprender, el conocer, son parte, son el ambiente propio de la fe. Ese es como el propósito general para que nunca perdamos esa ubicación. Ahora bien, si la fe pertenece al ámbito del conocer, la pregunta es, ¿qué clase de verdad es la que nos da la fe? Y fue ahí donde nos encontramos, en la reflexión pasada, con que en nuestra época, como que sólo hay dos formas de verdad. La verdad tecnológica y la verdad subjetiva. Y por supuesto, allí donde únicamente se reconocen esas dos formas de verdad, no cabe la fe. Porque la fe, nada le añade y nada le quita a la verdad tecnológica. Y la fe, no tiene que ver con la verdad subjetiva, porque como hermosamente explica el Papa, una verdad subjetiva no es una verdad que puede acompañar toda la vida. La verdad que depende únicamente del sujeto, es una verdad que está sometida a las circunstancias del sujeto. Por eso en nuestra época hay un verbo peligrosísimo, que es el verbo preferido de los actores, actrices, cantantes y gente del mundo de la vanidad y la farándula. Reinventarse. Los cantantes viven reinventándose, o sea, empieza una nueva fase, empieza otra etapa, se están reinventando una y otra vez. Entonces, en una fase de mi vida, pues yo era padre de familia y era esposo ejemplar, pero bueno, aquello no funcionó, entonces ahora estoy en una nueva relación, me estoy reinventando, después en unos años me voy a volver torero, luego seré astronauta, luego trabajaré de payaso un rato y luego iré a cazar al África. Y así sucesivamente, y estoy siempre reinventando. Pero por supuesto, ese reinventar, aunque parece, una especie de primavera de creatividad, está únicamente dándole un nombre bonito a una tragedia, que es la perpetua fragmentación de la gente. Eso de que terminé una relación, y ahora estoy lamar de bien, como decís en España, estoy lamar de bien, disfrutando mi soltería, disfrutando mi soltería es que quedaron tres hijos sin papá, disfrutando mi soltería es que esos tres hijos no terminan de entender por qué yo traicioné el amor que le tenía a la mamá. Pero se ponen palabras bonitas, palabras que sirven como de esmalte, que sirven como de adorno. Entonces, si la fe se quiere conectar únicamente con una experiencia subjetiva, entonces son fragmentos. Y esa es la famosa teoría de las experiencias. Toda esa gente que uno conoce, bueno, yo estuve casada durante un tiempo, me parece que me dejó mucho esa experiencia. Luego, pues, entré un poco en todo el mundo lesbiano, me parece que esa fue otra experiencia que me enseñó mucho. Luego, estuve trabajando con una gente que estaba por allá al norte de Rusia, y bueno, ellos estaban en el mundo este de los casinos y todo aquello, pero me dejó una experiencia, y experiencia y experiencia, y al final, lo que deberías decir es fragmento. Entonces, las personas son pedazos, pedazos mal acomodados, pedazos mal amañados. Y esa falta de unidad interior, se convierte también en una falta de criterio, a la hora de expresarse. Entonces, la fragmentación exterior, corresponde al agnosticismo como cultura. ¿Qué entendemos por agnosticismo? el no poder pronunciarse. Yo, de eso, yo no sé qué decirte de eso. Existe Dios, Mario Vargas Llosa, famoso Nobel, que vive en España hace muchos años. ¿Existe Dios? Pues yo, de eso, yo no me pronuncio. Yo no soy ateo, no soy ateo, sino que simplemente no me pronuncio. Pero el agnosticismo es la manera más elegante de ser inútil. Porque entonces, bueno, y si a mi amigo, se le muere la madre, o se le muere la esposa, ¿de qué le sirve mi agnosticismo a mi amigo? O si se muere mi madre, o si se muere mi hijo, si se muere mi esposo, mi esposa, ¿de qué me sirve el agnosticismo? Es una manera muy cortés, muy decente de ser un inútil. Para las grandes preguntas de la vida, el agnosticismo es perfectamente estéril y perfectamente inútil. Entonces, el propósito del Humen Fidei es mostrar que la fe está conectada con el conocimiento. El que dice conocimiento está hablando de verdad. Y si la fe está conectada con la verdad, nos preguntamos, ¿qué tipo de verdad? No va a ser una verdad tecnológica, no va a ser una verdad subjetiva, entonces, ¿qué tipo de verdad? Y es aquí donde aparece uno de los destellos muy particulares de sabiduría de la encíclica. Es la verdad que conecta con la memoria. Es la memoria profunda. Memoria que significa recorrido. Memoria que significa repaso de mi recorrido. En ese repaso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo la lectura comprensiva de lo que ha sido mi vida. En el primer capítulo de la encíclica, recordaba el Papa que la primera confesión de fe que tiene Israel es una narración, es una historia, es una memoria. ¿Cómo tenían que profesar la fe aquellos israelitas? Mi padre fue un arameo errante. Así empezaba el credo de ellos. Ellos no empezaban diciendo de un modo un poco teórico, abstracto como lo tenemos nosotros que no está mal ni me quejo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No. Ellos empezaban contando su historia. Mi padre fue un arameo errante. Fuimos a Egipto y fuimos esclavos en Egipto. Y de allí nos sacó el Señor con mano poderosa y fuerte brazo. Atravesamos un inmenso desierto. El Señor nos sostuvo, nos guió, nos alimentó, nos defendió y nos dio esta tierra. Y esta cosecha es la que vengo yo ahora a ofrecer. ¿Sí ves? Como hace el círculo completo, hace el recorrido. Entonces, la verdad de la cual nos habla la fe es la verdad de un recorrido, es la verdad de una historia, es la verdad de una memoria. Y por eso, esa memoria implica un momento de recogimiento, implica un momento de silencio, implica un momento de escucha profunda. Sobre el escuchar vamos a hablar un poco más después. Implica una escucha profunda. Yo tengo que hacer el recorrido de mi vida. Tengo que ver de cuáles me ha sacado el Señor, de dónde me ha sacado el Señor. Los profetas una y otra vez, con un lenguaje a veces tierno, a veces duro, le recuerdan a Israel su historia. A veces con tanta poesía, a veces como quien dispara bofetadas. de lo más duro que hay en toda la Biblia, son esos pasajes de Ezequiel donde se recuerda la historia de Judá y de Israel comparándolo al nacimiento de dos hermanas. Es una cosa casi repugnante lo que se presenta ahí. Porque es una comparación con todo el proceso de crecimiento de niña a mujer, pero que tiene unos desenlaces o que tiene unos pasajes supremamente duros y llegaste a la edad de la mujer, llegaste a la edad de la madurez y te prostituiste y peor que las prostitutas no tenían que pagarte para que fornicaras, tú les pagabas a ellos, a los ídolos. Durísimo, durísimo. El profeta obliga al pueblo a recordar, mira lo que has hecho, mira el recorrido. El Deuteronomio siglos antes tiene una presentación semejante en aquello que está en la liturgia de las horas. Hijos degenerados se portaron mal con él, generación malvada y pervertida, así le pagas al Señor. Continuamente es la memoria la que lleva a la verdad. Es la memoria, es el recorrido, es el repaso que ha hecho Dios por mí. ¿Cuál ha sido mi vida? ¿Cuál ha sido mi familia? Porque claro, el recorrido por mi propia historia ya es una parte, pero ese recorrido por mi historia hay que juntarlo con el recorrido de mi familia. ¿Cuál es mi familia? Discretamente la regla de San Agustín, como seguramente recordáis, hace memoria de eso. Comenta como algunos que llegaron al monasterio de condición más o menos acomodada tratan de vivir la pobreza, pero otros que llegaron de una condición supremamente humilde y pobre vienen a buscar lo que nunca tuvieron. Discretamente lo que quiere el santo es acuérdese, acuérdese de qué familia viene usted, acuérdese que era lo que usted comía, cómo vivía, cuál iba a ser su vida, acuérdese, memoria y de esa memoria su verdad y en esa verdad los signos de Dios y en la lectura de esos signos la fe. Si ves cómo vamos enlazando una cosa con otra. Entonces la verdad profunda es la verdad de la vida, es la verdad del sentido, esa es la verdad que me habla de la fe y esa es la verdad que a toda costa el mundo moderno parece impedir, especialmente en los que son víctimas de una especie de inundación de tecnología o de inundación de subjetivismo. Esto es muy importante tenerlo claro. La inundación de tecnología que nos mantiene todo el tiempo frente a una pantalla. Mientras yo estoy mirando la pantalla, mientras yo estoy obsesionado con la pantalla, pues no estoy mirando esa otra historia que es la historia mía. Entonces hay que dejar la pantalla también a un lado y hay que mirar en esta otra pantalla de mi corazón yo quién he sido, de dónde me han sacado, qué me han perdonado, cuánta paciencia me han tenido y es ahí donde brota la gratitud, es ahí donde nace la humildad, es ahí donde se encuentra cuál es la explicación que da la fe. Los enciclopedistas en el siglo XVIII comparaban las dos formas de conocimiento, el conocimiento que da la ciencia y el conocimiento que da la fe. Por supuesto el veredicto de ellos es contundente, la fe no da ningún conocimiento, el único conocimiento lo da la ciencia, son los antecesores de esta verdad científico-tecnológica que tenemos hoy. Pero ahora nos vamos dando cuenta a qué tipo de preguntas responde la tecnología o la ciencia y a qué tipo de preguntas no responde. Por ejemplo, la pregunta por el sentido. ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Qué sigue después de aquí? O sea, además de comprar el último móvil, tener el último televisor, usar la última tecnología, endeudarme para pagar el último ordenador, además de todo eso, ¿para qué es la vida? Esa pregunta no la puedo responder a base de la tecnología. Eso no lo puedo responder. No lo puedo responder a base de la ciencia. Entonces, ¿en qué libro o en qué pantalla tengo que leer? Tengo que leer en la pantalla de mi historia, de mi historia personal, de mi historia familiar, de mi historia como pueblo. Hay que tener presente que el mundo actual, llamado a veces postmoderno, el mundo postmoderno, tiene una cierta adicción al momento presente. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. En un cierto sentido, es necesario concentrarse aún en el presente. Pero en otro sentido, el presente se puede convertir en una cárcel o en una excusa. Vamos a tratar de exponer ese tema para ver cómo se sitúa adecuadamente la memoria. De ahí pasaremos a hablar de la revelación del amor y la verdad y terminaremos hablando sobre el futuro. Eso no agota todo lo que tiene el capítulo segundo, pero eso es lo que alcanzamos a ver en esta ocasión. Yo he querido que estas reflexiones se llamen una invitación, una invitación al Lumen Fidei. Porque si a mí me preguntan, yo digo que en Lumen Fidei hay material suficiente para un curso completo de un semestre. Lo que se ve ordinariamente en una universidad en un semestre perfectamente sale de Lumen Fidei. O sea, lo que está compactado ahí, lo que está metido ahí es impresionante. Entonces, vamos a terminar de esa manera el capítulo segundo, pero por ahora hacemos este análisis del tiempo presente. ¿En qué sentido es bueno concentrarse en el presente? Bueno, es bueno concentrarse en el presente porque es el tiempo en el que yo puedo actuar. Yo no puedo cambiar el pasado. El famoso refrán, ¿no? Llorar sobre la leche derramada no tiene sentido. Yo el pasado no lo puedo cambiar. Tampoco conviene angustiarse por el futuro porque el futuro todavía no ha llegado. ¿Y qué voy a hacer después de esto, no? Como preguntan algunas vocaciones, supongo que eso pasará aquí como pasa en mi país, ¿no? Bueno, pero, ¿y si yo entro y si después de que entre resulta que me da una enfermedad en una glándula suprarrenal? No, pues hay ciertos sistemas de salud, pero, ¿y si esa enfermedad únicamente la pueden operar en Estados Unidos? Bueno, pues habría que ver qué se hace. ¿Y si hay huelga de pilotos? O sea, cuando uno quiere angustiarse, se angustia porque el futuro está lleno de incertidumbres, está completamente lleno de incertidumbres, como aquel que decía, aquel fraile nervioso que decía, bueno, pero si a uno le da un ataque aquí en la noche, ¿qué hace? No, pues tú llamas, hay un enfermero, y si a ese le dio el ataque primero. El que quiere angustiarse, se angustia. Entonces, en un cierto sentido es bueno concentrarse en el momento presente. Es bueno concentrarse en el presente porque no puedo cambiar el pasado y porque no merece la pena angustiarse por el futuro. Es bueno concentrarse en el presente para acostumbrarme a aceptar mi pasado como es y para asumir el futuro si uno es creyente desde la perspectiva de la providencia. En ese sentido es bueno concentrarse en el presente. Es bueno concentrarse también en el presente porque cada día tiene, como se dice, su propio afán. Esa frase pues es de Cristo y además está el famoso refrán ese latino que dice que era el lema que nos ponía el maestro de novicios allá muy visible en nuestros lugares de reunión. Es decir, concéntrate en lo que tienes que hacer ahora. por ejemplo si estás en el noviciado pues noviciado si tu oficio por ahora es de prior pues entonces eres el prior si estás en la procuración estás en la sindicatura o sea concéntrate en lo tuyo porque si resulta que si tú tienes un oficio por ejemplo de procurador o síndico como se le llame y estás pensando en bueno cómo hay que resolver la enfermería no pues tú concéntrate en lo tuyo. Entonces cosas buenas que tiene lo de concentrarse en el presente me libera del peso de un pasado que no puedo cambiar me libera la angustia de un futuro que no sé si llegará me ayuda a dar lo mejor de mí en donde puedo darlo además me permite concentrarme en la tarea que tengo entre manos todo eso está muy bien en ese sentido concentrarse en el presente es una cosa buena pero dijimos que el presente también puede convertirse en una cárcel y también puede convertirse en una excusa por ejemplo si concentrarse en el presente significa que yo no quiero saber nada de mi pasado ahí hay un error si concentrarse en el presente quiere decir que no voy a prever nada para el futuro ahí hay un error entonces concentrarse en el presente de manera positiva como ya lo hemos mostrado si eso hay que hacerlo pero concentrarse en el presente como una manera de huir del pasado eso supone un peligro y resulta que una de las características culturales de esta época que a veces se le llama postmodernidad es la concentración en el presente es decir únicamente me interesa que este momento soy feliz estoy con los amigos que quiero la estamos pasando vuelve la palabra que me enseñaron pipa la estamos pasando pipa estamos felices estamos a gusto que hay hambre en África pues por ahora no hay hambre aquí aquí lo que hay es abundancia que hay problemas en la casa yo por ahora estoy aquí en el bar con mis amigos que importa eso que la vida te está pasando y no te comprometes con nada pues que más compromiso que estos buenos amigos que tengo aquí entonces hay una idolatría del momento presente que es muy propia de la postmodernidad y en esa idolatría se cultiva una actitud subjetivista irresponsable que necesariamente deriva en el famoso relativismo entonces como de lo que se trata es de sentirse bien y de lo que se trata es de estar bien entonces la única cualidad alabada es la capacidad de aceptar a los demás como son entonces si llega mi amigo que se separó el año pasado de su esposa y llega con su nueva esposa pues se trata de pasarla bien entonces ¿cómo te llamas? bueno yo soy Susana bueno la otra se llamaba Marta no importa bueno Susana bienvenida es decir pasarla bien y después llegan los otros dos que son pareja Roberto y Mario que son pareja y que están enamoradísimos entonces bueno pues vamos a pasarla bien se trata de que todo el mundo esté a gusto a ver Roberto tú por supuesto te sentarás con Mario sentados ahí juntos a ver la foto la foto pasémosla bueno y eso también es concentrarse en el momento presente que el presente sea feliz pero es una felicidad repito de cárcel es la cárcel ¿por qué lo llamo cárcel? porque es el presente desconectado de mi pasado de donde vengo y mi futuro esto para donde va oye es que ya le he conocido cuatro esposas a mi amigo y que a cada una palmadita en la espalda besito y besito y todo está bien y aquí no ha pasado nada y eso es lo que se cultiva y esto llega a meterse tanto en la cabeza de la gente que entonces se empieza a redefinir el lenguaje ¿qué es la tolerancia? la tolerancia es nunca juzgar los afectos de nadie ¿por qué la tolerancia se convierte en algo tan importante en nuestra época? porque es la única manera de pasarla bien en un bar resulta que la única manera de disfrutar el rato en el bar es la tolerancia que mi amigo llegue con su tercera esposa o que llegue el par de homosexuales pues obviamente si yo empiezo a hacerme problema con la homosexualidad les daño la noche a ellos me daño la noche yo entonces para que nadie se dañe la noche tolerancia tú con tu cuarta esposa tú con tu novio y el novio con el novio y que todo el mundo la pase bien y aquí todos estamos pipa y aquí todos estamos felices y nadie se mete con nadie y eso se llega a convertir en una especie de virtud se ve como una virtud pero fíjate que es una virtud que parte de la idolatría del momento presente vive y deja vivir disfruta tú y no te metas con los demás detrás de esa aparente alegría no sólo hay un relativismo espantoso sino que también hay un gran egoísmo qué pasa con los que no pueden entrar a ese círculo qué pasa con los que ya no son bonitos con los que ya no son jóvenes con los que no tienen salud con los que no son tan listos qué pasa con ellos por eso me gustó mucho en una de sus salidas típicas me gustó mucho lo del Papa Francisco casi al comienzo de la jornada mundial de la juventud en Brasil cuando de lo primero que hizo fue recordarles a los jóvenes que tendría que hacerse algo también con los mayores y que hacían falta los mayores ahí qué bueno eso porque existe esa tendencia de que únicamente nosotros vamos a juntarnos los jóvenes con los jóvenes y nosotros lo pasamos bomba lo pasamos pipa y nosotros estamos bien entre nosotros y así existen otras muchas maneras de asociación vamos a juntarnos todas las bonitas yo como estoy en esta red social que se llama Facebook obviamente yo no pertenezco ni a los bonitos ni a las bonitas pero si tengo pues muchos amigos en Facebook de hecho tengo el límite de amigos que permite Facebook que es 5 mil entonces yo tengo 5 mil amigos en Facebook amigos llaman eso hay que ponerle unas comillas bien grandes y para mí Facebook ha sido no sólo una oportunidad de predicación enorme sino que ha sido un laboratorio que no os imagináis porque claro en esas 5 mil personas hay de todo y como las personas muestran tanto de su vida entonces a mí me llama mucho la atención eso como por ejemplo tienden a asociarse las personas aquí estamos pues eso por ejemplo los jóvenes y aquí estamos las bonitas entonces resulta pues que hay chicas que son muy guapas obviamente en todos los países y en todas partes y entonces las chicas guapas sólo se toman fotos con chicas guapas no voy a poner ahí una defesio que ponga la gente en duda de que de que quién es quién no, no, no espérate la bonita va con la bonita la guapa con la guapa y la joven con la joven y entonces el mundo ese mundo que idolatra el tiempo presente ese mundo que se centra únicamente en que estemos a gusto es un mundo terriblemente egoísta porque el que no quepa en esa alegría el que no sea suficientemente joven o suficientemente guapo o suficientemente listo no cabe en la alegría tú ya sabemos ya lo hemos dicho varias veces a tu rincón a tu rincón ya sabes ¿cierto? como el perrito que no cabe en la fiesta de la casa a ver al rincón allá tú a tu rincón entonces ese mundo aparentemente feliz ese mundo que quiere vivir como en fiesta permanente ese mundo que no hace sino sacarse fotos de mira cuántos hemos gozado en tal parte y lo de tal otro lado una pasada y lo de no sé dónde una gozada ya estoy aprendiendo español una pasada y una gozada y no sé qué y guay y el que no quepa en eso ¿ah? pues el que no quepa en eso para eso hay un proyecto de ley que se llama eutanasia tú que estás confinado a una cama tú que no puedes estar en los paseos tú que no puedes pasarla bueno pues para eso hay que aprobar pronto la eutanasia entonces ya se están proponiendo casos de eutanasia y de suicidio asistido y de todas esas cosas ya comentábamos en otra ocasión lo de Suiza ¿no? que tiene sus clínicas de la muerte tú llegas allá y dices yo no quepo en ninguna parte estoy aburrido estoy triste estoy como deprimido no hay ningún problema tenga la bondad de firmar aquí denos su cheque el cual toca verificar antes de que lo matemos porque ya después de muerto queda difícil vemos que su cheque tiene fondos no hay ningún problema procedemos a matarlo señor resuelto el problema entonces ojo con este tema ¿cómo se llama este tema? esta es una charla dentro de la charla este tema se llama las dos caras del presente acuérdate que hay una cara positiva hay un sentido de asumir el presente como riqueza como oportunidad como bendición pero también hay una manera de absolutizar y de idolatrar el presente que se convierte en yo me siento bien no importa lo que pase después y todo queda en la anécdota y todo queda en la risa y todo queda en la experiencia eso fue una experiencia impresionante la vez esa que amanecí vomitado allá en la avenida te acuerdas como y las fotos que me sacaron hombre que experiencia eso a tiempos aquellos y que y eso eres tú no no pues yo soy eso y y esto otro y esto otro y esta otra pieza y finalmente no sé que soy así nos quiere el mundo el mundo al mundo le interesa que nosotros vivamos ávidos insaciables de experiencias eso produce dinero e incapaces de saber quienes somos eso produce una búsqueda perpetua una peregrinación estéril una noria que no para y eso es útil al mercado dos caras del presente quedémonos con el aspecto positivo que por supuesto es el que nos interesa desde esa verdad de lo que soy y de mi presente yo miro lo que he sido y empiezo a recoger una historia y empiezo a recoger una memoria y en esa memoria empiezo a detectar cuáles son las palabras que están subrayadas cuáles son las frases que van apareciendo fíjate como siempre se llega a los grandes temas que es eso conocimiento de sí mismo ese es el conocimiento de sí mismo en el silencio en el desierto en la escucha profunda en la soledad en la soledad porque yo no digo que esté mal pasar ratos agradables yo creo que todos los disfrutamos momentos de comunidad momentos de risa momentos de compartir todos los necesitamos y todos los disfrutamos pero cuidado la memoria no acontece así la memoria empieza en el silencio y empieza en la soledad por eso la formación de los padres del desierto siempre lo primero es al desierto y a la soledad y al silencio y tu compañía la escritura y a partir de leer una historia la historia del pueblo de Dios tú vas encontrando resonancias en tu propia historia y vas descubriendo quién eres y vas descubriendo qué has perdido y vas descubriendo qué posibilidades tienes y vas descubriendo el paso de Dios y ahí surge la verdad pasemos a la parte del amor finalmente la verdad que uno descubre cuando se abre a Dios es la verdad del amor es decir lo que uno termina descubriendo al hacer ese recuento de la propia historia personal familiar de la nación de la comunidad lo que uno termina descubriendo es la paciencia y la fidelidad de Dios hay dos palabras que se repiten mucho en el antiguo testamento y que aparecen de muchos modos en los salmos la fidelidad y la misericordia por ejemplo el salmo 135 porque su misericordia es eterna o porque su amor es eterno eterno ahí significa le gana al tiempo vence sobre el tiempo eso es lo que significa eterno ahí que es una manera de decir fiel porque la fidelidad es la capacidad de vencer al tiempo entonces cuando se habla de un amor fiel y cuando se habla de un amor eterno se está hablando de una historia en la cual reluce la firmeza del Dios que permanece yo descubro a Dios en mi historia y en la de mi casa y en la de mi pueblo y en la de mi raza y en la del mundo y en la del pueblo de Dios yo descubro a Dios como aquel que es fiel y compasivo el Dios que es fiel y misericordioso el Dios que es paciente y amoroso y desde Dios aprendo a definir lo que significa misericordia y desde Dios aprendo a definir lo que significa fidelidad y desde Dios aprendo a definir lo que significa amor ese es el camino el amor en la Biblia no es en primer lugar lo que uno siente es lo que uno descubre acuérdate primera carta de Juan en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero eso quiere decir que el amor es en primer lugar descubrimiento y ese descubrimiento es el que se hace haciendo el recorrido es el que se llega haciendo el recorrido al hacer el recorrido por la historia descubro al Dios fiel y al Dios compasivo porque esas palabras están en riesgo de perder su significado ¿qué significa fidelidad? en el lenguaje vamos a llamarlo del mundo para muchas personas la fidelidad es vista como una cadena usted tiene que ser fiel a su esposa y el día que que el amor se muera y cuando ya no haya más amor no pues es que es que el matrimonio es para toda la vida pero si ya no hay amor no pues debes permanecer fiel o sea encadenado pues así es como se ve sin esta sin esta visión de la memoria la verdad y la fe la fidelidad es una cadena y por eso la gente no quiere encadenarse como ven la fidelidad como una cadena entonces no hay posibilidad de fidelidad y por eso no hay posibilidad de futuro y por eso las parejas quieren seguir ahí 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 ¿por qué? porque yo no quiero echarme encima una cadena yo no quiero echarme una cadena es decir mientras estemos y mientras estemos ¿qué quiere decir? y resulta que ese amor suele suceder que tiene intimidad le hace sexo tiene hijos y entonces esos hijos ¿en qué nacen? nacen en la inestabilidad nacen en la precariedad emocional nacen en la fragilidad de un sí que no termina de darse ahí nacen esos hijos es decir nacen literalmente sin un suelo emocional nacen sobre una bomba de tiempo nacen parados sobre algo que va a explotar fíjate las consecuencias que todo esto va teniendo entonces el amor no es en primer lugar lo que yo siento es lo que yo descubro y por eso uno de los trabajos más importantes en los comienzos de la vida religiosa es plantearse si yo conozco o no conozco el amor porque lo que la gente ha conocido de amor tiene todos los rostros posibles pero a menudo no tiene este rostro de Dios no lo tiene no lo tiene entonces amor ¿por qué? porque porque una ternura que es que siento que me derrito o una pasión que siento que me incendio o una alegría una simpatía bueno ahora pregúntate ¿qué futuro se puede construir sobre una llamarada? la llamarada de la pasión ¿cuánto va a durar? dura hasta que empieza a dejarse la piel o hasta que bueno ya probamos todo lo que teníamos que probar y ya esto está como muy aburrido y yo creo que ya tú te cansaste de mí yo me cansé de ti tú por tu lado yo por el mío yo creo que ya tienes a alguien yo en todo caso ya aseguré también un poquito por ahí entonces ¿qué se puede asegurar sobre la llamarada de una pasión? ¿qué se puede asegurar sobre la simpatía? muchísima gente demasiada gente está apostando su futuro sobre eso demasiadas amistades dependen simplemente de me siento bien con ellos así no más de eso y dime si esa es la base para fundar una vida y el día en que me sienta mal contigo porque ¿cuál es la relación humana que no pasa por momentos de decepción? no es verdad que en la vida religiosa lo mismo que en el matrimonio lo mismo que en la familia en todas partes uno pasa por eso ¿cuántas veces las personas que uno más ha admirado llega el momento en el que te desinflan y ahí ¿qué pasó? ¿y si eso era todo lo que tenía? entonces no hay futuro cuando no hay memoria cuando no hay pasado no hay verdad cuando no hay verdad no se descubre la verdadera raíz del amor cuando no se descubre la verdadera raíz del amor no hay futuro dicho más cortico el que no tiene pasado no tendrá futuro porque la única manera de entender la fidelidad es como una cadena y la gente considera que el divorcio es un derecho es un derecho a mí tienen que darme el derecho a divorciar y si no inténtalo intenta cambiar la ley prohibiendo el divorcio yo creo que se produciría una catástrofe un cataclismo social de proporciones insospechadas no se puede entender la fidelidad si no se ha conocido el amor pero ¿cuál amor? ese es el amor que brota de esta verdad ¿y quién es el que se ha mostrado verdadero? Dios entonces sólo el que conoce el amor robusto sólo el que conoce el amor a toda prueba sólo el que conoce el amor paciente sólo el que conoce el amor oblativo sólo ese puede ser fiel y ese no mira la fidelidad como una cadena la mira como una libertad entonces la fidelidad es mi libertad no es una cadena es libertad ¿y por qué es libertad? porque en el momento en el que yo sé lo que soy ya puedo crecer ese hombre que no sabe cuánto tiempo va a durar con esta porque con la otra duré como dos años y con la anterior como otros tres y la primera bueno sólo un año no sé cuánto voy a durar contigo ese no es libre ese no es libre porque ese no tiene capacidad de construir nada porque él sabe que eso que está amontonando va a durar un año va a durar dos años le roba sentido a su momento presente el carecer de un futuro el que sabe que no está construyendo nada no sólo no tiene futuro tampoco tiene presente y por eso esa sensación tan dura esa sensación tan dura de amargor que tiene tanta gente me refiero especialmente a tantas personas jóvenes que uno dice pero pero ya tan joven y tan amargado que le pasa como así porque esa amargura pues es la amargura de no tener futuro porque si no tienes futuro no tienes presente yo leí un escrito de un condenado a muerte por allá en una de estas prisiones de Texas me parece que era en Estados Unidos una cosa impresionante impresionante por ejemplo esto el estado de Texas o Texas tiene dentro de su legislación pagarle al condenado a muerte la última comida que pida pone un límite de de precio tampoco puede pedir lo más caro del mundo pero es un límite amplio vamos a suponer que son 40 dólares 50 dólares o sea evidentemente puedes pedir algo de calidad y puedes pedir un buen vino comentaba que la gran mayoría de estos presos que saben que van a morir en unas horas o no hacen uso de eso o piden cualquier tontería es que no tiene sentido que voy a celebrar que voy a comer que voy a hacer que hago a menos que sea rezar ahí entra la fe que hago en las últimas horas a ver que hago pinto un cuadro escribo una poesía que hago que hago con estos minutos que hago con la vida y cuando uno se pone a pensar que todos somos condenados a muerte lo que pasa es que no se sabe cuánto tiempo nos queda pero condenados a muerte somos todos uno entiende el dramatismo de esto que hago con lo que me queda de vida si no tengo futuro si no hay un significado para los 20 los 40 o los 10 años o el año que me quede si no hay un significado para eso que tengo que hacer ahora lo que quiero destacar es que cuando se derrumba el futuro se derrumba el presente y la persona que se queda sin presente queda en la situación absurda de tener la mejor tecnología tener la mejor salud ser guapísimo tener muy buenos amigos tener cuenta en el banco tener un país próspero y tener unas ganas horribles de matarse porque la gente no sabe qué hacer con su presente entonces las cifras de suicidio que esto ya también lo hemos comentado en un país como Alemania muere más gente por su propia mano que gente en accidentes de tránsito son más hábiles para suicidarse que para manejar en sus autopistas en la guerra en Afganistán el tiempo que duró la guerra los afganos mataron a una cantidad de británicos sabemos que los británicos pues fueron de las fuerzas que estuvieron allá se suicidaron más británicos en Afganistán que británicos muertos por manos de afganos o sea que la principal causa de muerte en Afganistán para los británicos fueron ellos mismos se mataban con mayor rapidez con mayor eficiencia y con mayor frecuencia que los mataban otros o sea démonos cuenta cuál es el sentido de esto cuando una persona no puede encontrar la fidelidad cuando una persona no puede encontrar amor pues entonces no tiene manera de ser fiel a nada ni siquiera ser fiel a sí mismo y luego a eso le ponen un título grande y dicen eres libre 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 significa que no tengo ruta o sea tú imagínate un tour de esos un crucero de esos que atraviesan el pacífico o el atlántico y botas a una persona en la mitad de ese océano con un salvavidas y le dices bueno ahora puedes tomar cualquier ruta ahora agarra para donde quieras adiós eres libre libre para qué libre para morirme como libre para morirme donde eso es lo que mucha gente siente y a eso lo llaman libertad entonces fíjate cuando se derrumba la verdad se derrumba el amor se derrumba la fidelidad se derrumba todo y la palabra libertad que significa ahí soy libre para qué entonces voy a jugar a que la próxima semana soy transexual y la siguiente soy homosexual y después soy heterosexual y después con tres hombres y después con dos mujeres y cuando ya me canse de jugar con mi cuerpo entonces vamos con las drogas cuántos se han muerto por exceso de drogas y últimamente cuántos se han muerto a ver si mezclo esta droga con este trago si mezclo esta con esta otra a ver si qué me hago qué me hago para sentir algo qué me hago para encontrar una experiencia para encontrar una luz para encontrar una alegría entonces fíjate que la palabra fidelidad se convierte en una fórmula de maldición para la persona que no conoce a Dios ser fiel no ser fiel a qué y entonces se inventan fórmulas estoy por decir la palabra que la voy a decir estúpidas se inventan fórmulas estúpidas yo solo soy fiel a mí mismo eso qué quiere decir eso significa que solo eres esclavo de ti mismo y eso quiere decir que quien gobierne tus ideas tus pasiones tus deseos de compra te gobierna a ti porque cuáles libres si los ve uno a todos comprando en la misma tienda usando las mismas zapatillas fumando la misma marihuana yendo a los mismos burdeles libres de qué emborrachándose en las mismas esquinas libres de qué son esclavos si no existe la verdad y si en esa verdad no se encuentra Dios no hay manera de entender la fidelidad pero cuando se descubre al Dios firme cuando se descubre al Dios que permanece para siempre entonces la fidelidad se convierte en una victoria cotidiana sobre el tiempo y entonces la fidelidad se convierte en una alegría que crece con el tiempo así como la fragmentación equivale al que está acumulando basura cada vez tiene más basura en su habitación porque estos son los pedazos de lo que fui en los setentas y estos son los pedazos de lo que fui en los ochentas y estos son los pedazos de los noventas y ahí tengo pedazos por todas partes pues resulta que el que vive en la fidelidad va encontrando esa unidad interior y dentro de esa unidad interior va encontrando los placeres que el mundo no conoce por ejemplo la sabiduría por ejemplo la compañía por ejemplo la misericordia dijimos que eran dos palabras las que salían aquí la palabra fidelidad y la otra era la compasión porque su fidelidad es eterna o porque su compasión es eterna dice este porque su amor es eterno que significa la compasión fíjate que dentro del modelo de la absolutización del presente la compasión equivale a decirle a todos que sí yo tengo que compadecerme de mi amigo que está un poco deprimido pero bueno ya gracias a Dios y así habla la gente gracias a Dios pues ya consiguió su tercera esposa vamos a ver si ahora ahora con con Lucía logra lo que no tuvo con Susana lo que nunca le dio a Adriana vamos a ver entonces la compasión se vuelve la compasión se vuelve aceptar y a eso se le llama no juzgar a eso se le llama no juzgar pero resulta que esa compasión cuando está separada de la verdad en realidad no hace bien a ver vamos a imaginar una mamá que ve que el hijo le dice mamá yo durante esta semana solo quiero comer chocolate voy a comer chocolate hasta que se me reviente o se me estalle el hígado pero es lo único que voy a comer pues hay que entender a mi hijo mi hijo es un hijo chocolatudo entonces yo pues lo debo comprender debo comprender a mi hijo mi hijo solo quiere chocolate pues entonces chocolate hasta que le dé el coma diabético o el colapso del hígado pero eso es lo que él quiere cuando la verdad desaparece la voluntad se absolutiza para quienes estéis tomando apuntes esa frase es importante cuando la verdad desaparece la voluntad se absolutiza y entonces en que se convierte la compasión la compasión se convierte en complicidad mire esto ha hecho un daño tan grande yo estoy convencido que la juventud cada vez es más igual en todas partes porque he podido ver jóvenes desde Chile y Argentina hasta el punto más al norte que está en este planeta que es Edmonton en el estado de Alberta en Canadá entonces uno de los jóvenes desde arriba hasta abajo de América y jóvenes en Europa y en muchas partes y yo estoy convencido que para la mayor parte de los jóvenes ahora la amistad es complicidad ser amigo es ser cómplice alguien definió la amistad que me parece chistoso pero por supuesto no estoy de acuerdo pero es que es buenísimo un amigo es aquel que si tú le cuentas oye mate a alguien te pregunta ¿dónde lo enterramos? ese es el amigo que la gente quiere conseguir es decir el cómplice terminé mi tercer matrimonio bueno pues yo ya te presentaré yo tu cuarta esposa el amigo es el cómplice y ser compasivo es ser tolerante y ser tolerante es aceptar sin juzgar y sin pensar ¿cuál es el problema de eso? el problema de eso es que entonces vamos a poner la historia de la siguiente forma resulta que mi amigo ha roto con su esposa que es el ejemplo que vengo repitiendo ¿no? mi amigo ha roto con su esposa y mi amigo llega donde a mí y me cuenta que ahora está con la cuarta esposa y yo creo que tengo que aceptarlo pero el que rompe con la esposa ¿por qué no puede romper con un amigo? ¿no? y entonces ¿qué pasa cuando esta vez al que van a dejar es a mí? y eso lo viven también los queridos jóvenes entonces muy agradable sentirme aceptado y acogido a pesar de las traiciones que le hice a mi esposa pero ¿y cuando el traicionado soy yo? ¿y cuando el que dejan es a mí? entonces uno rápidamente se da cuenta que ese modelo de compasión que consiste en aceptar sin juzgar y que por consiguiente consiste en aceptar sin pensar sin analizar sin valorar y sin buscar el bien del otro no construye ningún futuro porque si yo admito que se puede traicionar a una mujer y luego yo le aplaudo a la siguiente esposa ¿por qué no se puede traicionar mi amistad y que luego otros le aplaudan el nuevo amigo? entonces si la amistad es complicidad el que hoy es cómplice conmigo porque yo le recibo su traición mañana es cómplice con otro porque me habrá traicionado a mí así de sencillo entonces al principio parece y es una pura ilusión óptica al principio parece que esa compasión que esa aceptación de todo lo de mi amigo porque yo lo acepto yo te acepto como eres si es verdad que traicionaste a tu esposa pero yo te acepto como eres bueno pues ese que traicionó a la esposa y que ahora encuentra un refugio afectivo conmigo luego traiciona a su amigo o a su amiga o a su novia o a su novia y sigue con otro entonces la compasión como pura aceptación o como simple aceptación la amistad como complicidad la misericordia como no juzgar son caricaturas son engaños y sobre ellos y sobre ellos no se construye futuro porque si yo llego a admitir que tiene derecho mi amigo a que yo lo reciba después de traicionar entonces también tiene el derecho a encontrarse otro amigo que lo reciba después de que me traicione a mi solo que cuando sea conmigo me va a doler y solo que cuando sea conmigo yo voy a decir que esta vida es un asco y solo que cuando sea conmigo yo voy a decir porque no aprueban la eutanasia si todos son unos traidores degenerados desgraciados pero eso lo voy a decir cuando me pase a mi entonces date cuenta no se puede construir futuro el capítulo segundo de Lumen Fidel termina con unas reflexiones sobre la razón y la fe de las cuales no vamos a hablar aquí pero antes de lo de la razón y la fe está la parte del futuro por favor leedlo de la misma encíclica es que es muy bueno el futuro no existe si no se descubre al Dios fiel y compasivo pero yo tengo que aprender de Dios que es fidelidad para que no me parezca una cadena y tengo que aprender de Dios que es compasión para que no se me vuelva complicidad entonces cuando yo hago este recorrido y en este recorrido es donde me ilumina la historia del pueblo de Dios y en este recorrido es donde me iluminan los santos cuando yo hago este recorrido esta memoria y llego a esta verdad y cuando descubro esta verdad y sobre ella fundo mi fe en esa verdad encuentro fundamentalmente la verdad del amor de un amor que merece ese nombre que es el amor de Dios y ahí descubro que es amar ahí descubro que es fidelidad ahí descubro que es misericordia entonces descubro que lo decía de un modo precioso santo Tomás de Aquino el amar es el buscar el bien por eso para santo Tomás y cuanta gente lo criticó Dios mío de intelectualista no claro tú con esa cabeza tú como eres un cabezón entonces tú todo lo quieres mirar desde la inteligencia y la cabeza no 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 santo Tomás es un manantial de amor pero es que tenía una cabeza única 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 y fíjate lo que dice santo Tomás que en el amor tiene que entrar la sabiduría el amor no es simplemente la explosión del sentimiento me siento bien no porque si hoy me siento bien mañana me siento mal y la que hoy es mi gran amiga mañana es mi peor enemiga lo dice santo Tomás el exceso de familiaridad produce desprecio y la que hoy es mi gran amiga eso no lo vemos se ve entre mujeres y se ve entre hombres también cuántas veces conoce uno o dos frailes que eran los grandes amigos y todos se lo contaban y no sé qué y eran más cómplices que amigos esas complicidades acaban mal un día eso explota se sabe todo queda en ridículo todo el mundo es bochornoso es embarazoso no se sabe qué hacer cada uno sale para una esquina en eso termina el verdadero amor este que surge aquí que está en diálogo con la fe es siempre un amor que mira al bien y la pregunta que se hace el amor en lo chiquito y en lo grande es qué tengo yo que hacer para que esta persona crezca qué tengo yo que hacer para que esta persona alcance su bien ese es el matrimonio esa es la vida religiosa esa es la vida cristiana entonces qué tengo yo que hacer para que esta persona crezca para que en ella se complete el plan de Dios para que su historia ante Dios eche para adelante como decimos qué tengo que hacer para que florezca esta vida esta vida no es mía te acuerdas lo que dice 1 Corintios 7 los que están casados como si no lo estuvieran esta vida no es mía a pesar de que en el lenguaje de la pareja siempre está eso de mi amor y tú eres mía y yo soy tuyo y no sé qué aún en ese caso San Pablo dice no, no, no como si no lo estuvieras ¿por qué? porque aún en el caso de ese vínculo tan íntimo que es físico emocional económico y todo aún en ese caso el esposo tiene que recordar esta es de Cristo y ella tiene que recordar este es de Cristo y a ver qué tengo que hacer para que él crezca en Cristo eso es lo que dice Santo Tomás entonces el verdadero amor siempre supone el uso de la inteligencia ¿qué tengo yo que hacer para que esta persona crezca? ¿qué tengo yo que hacer para que Dios complete su obra en ella? ahora ponte a pensar un matrimonio que viva esto un matrimonio en el que él está pensando qué tengo que hacer para que ella crezca en Dios y ella piensa otro tanto de él ese matrimonio tiene futuro es que de hecho ya el amor se vuelve futuro se vuelve puerta al futuro y ese es el amor en la vida religiosa ¿qué tengo yo que hacer para que esta comunidad crezca avance sea grata a Dios le dé gloria al Señor ¿qué hay que hacer para que eso se dé? por supuesto si dentro de la comunidad todos están mirando así esa comunidad tiene futuro entonces fíjate la vuelta tan hermosa que da el capítulo segundo y no lo terminamos ni lo vamos a terminar porque hasta aquí llegamos del capítulo segundo pero es que esto es la parte que me ha parecido más novedosa en la parte de fe y razón ya teníamos la otra encíclica ¿no? Fides et Ratio que es muy buena entonces yo no me voy a entrar en lo que dice el capítulo segundo sobre fe y razón me quedo únicamente en esto mira la memoria la verdad la fe el amor el futuro esa es la vueltecita que da completa por eso la importancia de la palabra de Dios por eso la importancia de la lectura pausada amorosa como decía aquel francés que nunca me aprendí su nombre que pesar yo tengo que leer la Biblia hasta sentir que ella me lee yo tengo que leer la Biblia hasta sentir que yo estoy en esas páginas yo tengo que leer la Biblia hasta sentir que esa es mi historia yo tengo que leer la Biblia hasta que esas hojas conozcan mis lágrimas como yo conozco sus letras eso es leer la Biblia no es enterarse no es simplemente saber lo que dice ahí para saber lo que dice ahí sirve cualquiera el encuentro que el monje sobre todo el monje tiene con la palabra de Dios es ese encuentro íntimo es un encuentro íntimo se le ha descrito a veces como un comerse el libro acuérdate en Ezequiel es como devorarse el libro como devorar la palabra que hago yo para que esta palabra me devore para que me coma para que me posea es algo amoroso es algo íntimo y de ahí surge una verdad yo empiezo a mirar mi vida y esa es la pantalla en la cual se cumple Gálatas capítulo 2 Dios Padre reveló a su Hijo en mí hasta que ya veo en mi pantalla en mi vida ya veo a Cristo ya veo que estaba ahí crucificado crucificado porque yo soy un miserable pecador pero ya lo veo ya vi a Cristo en mi vida y veo las huellas de su amor y veo que significa cuáles son las dos palabras fidelidad y misericordia y ya que veo esas dos palabras sobre ellas ya puedo construir mi futuro gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por los hijos de los hijos y al Espíritu Santo gloria al Padre gloria al Padre